El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Torremolinos, Antonio Ruiz, y la Coordinadora de Apoyo Positivo en el municipio, Gema Garrido, han dado a conocer hoy, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que desde el centro casa se han realizado, en lo que va de año, unas 500 pruebas, incrementando el número respecto a las realizadas en 2019. Hemos hecho alrededor de 500, nos falta por contabilizar los dos últimos meses, noviembre y diciembre, evidentemente diciembre lo estamos empezando, y hemos dado 16 reactivos, eso significa que nosotros hemos doblado prácticamente los reactivos, los diagnósticos positivos, de un año a otro. Antonio Ruiz ha expresado su máximo apoyo a la Asociación Apoyo Positivo, con la que el consistorio lleva colaborando desde 2016, cediendo un espacio para realizar su actividad. Es un momento difícil, es un momento complicado con la pandemia, la primera línea de batalla de la sanidad está debilitada, todos los recursos se están dedicando a la lucha contra el COVID, y esto hace que muchas enfermedades estén sufriendo una dejadez en la que no podemos caer. No hay que olvidar que casi 4.000 casos anuales se siguen dando de VIH en España, por lo cual no podemos bajar los brazos en ningún momento. Garrido, por su parte, se ha referido a la situación sanitaria actual, la cual ha mermado la posibilidad de acceder a la atención primaria de calidad, dificultando la posibilidad de hacer un seguimiento de los pacientes de VIH que tanto lo necesitan. Desde el 1 de noviembre de 2019, el Sistema Nacional de Salud financia la profilaxis preexposición, pero debido al impacto de la COVID-19, la dispensación en la provincia de Málaga se lleva a cabo solo en el Hospital Virgen de la Victoria, lo que deja desatendida a la población que no pertenece a este distrito sanitario. Andalucía ha registrado el 15% del total de los 4 millares de nuevos diagnósticos notificados de VIH en España, siendo Málaga la provincia que más positivos aglutina por población.